Hola, ¿cómo están todas ustedes? Su amiga Sharmila, Artes y Creaciones, a ustedes dándole la bienvenida a este, su canal. Hoy día, lunes, estamos nuevamente iniciando nuestra semana, después de haber tenido una semana, sábado y domingo, para descansar en casa y siempre en sus hogares bendecidos, como siempre se los digo. Ya hoy día, nuevamente iniciamos, como les digo, la semana, y miren, ustedes ya lo están aquí viendo, ya lo están observando, es otro pedido más de ustedes. Ustedes saben que yo siempre realizo todo tipo de vestidos, bien vestidos sencillos, vestidos de gala, vestidos de fiesta, vestidos cortos, pantalones, politos, blusitas, ¿cierto? Esa es la variedad que siempre ustedes me piden, porque publican, publican la foto, Sharmila quiero este modelo, Sharmila quiero este otro modelo, yo siempre a ustedes complaciendo en todo lo posible, porque tiene que ser así, porque yo a ustedes me debo, ¿cierto? Ustedes son mi público, yo soy parte de ti. Siempre agradecerles, como les digo, por haberme brindado su hogar, cada uno de ustedes. Y miren este vestido, lo voy a sacar. Este vestido, como ustedes ven, está sencillo, súper lindo, trabajado en un solo color, mirenlo, verde limón, lo trabajé, le coloqué detalles, les muestro cerquita para que lo vean, ahí en la cintura, y acá también en el pechito, como en la parte del cuello, precioso, ¿cierto? Piedritas que resalten, porque de acuerdo al modelo, así trae sus piedritas. Y en la parte de atrás, coloqué los botones, ahora ya salgo de lo común, antes se acuerda que le hacía cadenas, ahora ya mejor botones para que quede mejor la vestimenta. Y miren, precioso, ¿cierto? En la parte de atrás, de abajo, se trabajó con el punto re o punto malla, y voy en la parte de acá, y luego acá lo hemos trabajado con varetitas y con cadenitas. Lindo, lindo, sencillo, pero muy lindo. Un pedido más de ustedes, reinas preciosas. Y bien, vamos así entonces a ver ya el paso a paso de este vestido, no sé si llamarlo vestido de gala, vestido de fiesta, no, vestido, vestido largo solamente, vestido largo de color verde, ¿cierto? Bien, vamos a verlo entonces. Entonces así, reinas, ustedes acaban de ver en su momento, vamos a trabajar este vestido con este color verde, este es un verde limón, un verde claro. Yo siempre recomiendo, porque yo lo trabajo siempre, como ustedes ven, vestidos con hilos, ¿sí? Miren, son hilos delgados, como ustedes ven. Y para estos hilos yo siempre utilizo un ganchillo número 4 en metal. También se usa una tijera, siempre en todo tejido, bueno, la tijera es indispensable, ¿sí? Entonces vamos a trabajar este vestido, vestido largo, sencillo, pero largo, empezando, ¿sí? Ya hacemos acá un punto deslizado. Les comento que este vestido voy a iniciarlo de la cintura hacia arriba, y luego trabajamos cintura hacia abajo, ¿sí? Entonces empezamos, hacemos una cadena, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, así voy a seguir trabajando un total de 25 cadenas. Avanzamos. Ven, así ya acá tengo mis 25 cadenitas, y ahora voy a hacer adicionales, uno, dos, y tres, tres cadenas adicionales, y voy a pasar en la cuarta, acá, la cuarta cadenita, haciendo un punto vareta. Hay que recordar siempre que estas tres cadenas que he realizado adicionales también corresponden a una vareta, ¿sí? Bien, ahora acá voy a trabajar, entonces, en cada cadena, trabajo varetas, ahí. Ven, ¿ven? Y así voy a trabajar todas las cadenitas, esta primera fila varetas. Total voy a tener, con las cadenas que he realizado, 26 puntos varetas. Avanzamos. Miren, ya, ahí tenemos terminada, así nuestra primera fila, y comunicamos, acá tenemos 26 puntos varetas. Vamos a trabajar fila dos. Levanto para esto mis tres cadenas, llega a ser la primera vareta, volteo, y sigo trabajando. La segunda vareta, tercera vareta, cuarta, quinta, así voy a trabajar, ¿sí? Cada punto voy a trabajar una vareta. Estoy trabajando normal, y voy a trabajar esta fila dos, terminando, luego realizo fila tres. Avanzamos hasta la fila tres, con 26 varetas. Miren, acá ya está, entonces, ya terminamos, así como indicamos, hasta la tercera fila, con los 26 puntos, y ahora voy a trabajar la fila número cuatro. Voy a separar eso mis tres cadenas, y la fila cuatro, como ustedes ven, yo he colocado acá, hilo de otro color, he separado. A mi derecha nueve, a mi izquierda nueve, y en el centro ocho puntos. ¿Por qué he separado? Porque en la parte del centro, voy a hacer aumento, para formar así, el busto de nuestra muñequita. Acá ya tengo entonces el primer punto, con mis tres cadenas, voy a trabajar el segundo punto. Los nueve primeros puntos se trabajan normales, así, pura vareta, un punto vareta en cada punto de la fila anterior. Entonces, avanzamos así los nueve puntos. Y acá. Ay, espérense, el hilo de acá se está agarrando. Ya, ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve puntos. Ahora, después de este, ya saco, sí, porque después vamos a trabajar el siguiente. Acá. Empezamos. Este es el primer punto. Voy a hacer un punto vareta, un aumento. En el segundo punto hago un punto vareta, tres aumentos, uno, y dos. Ahí están los tres. Un punto vareta, un aumento es el punto tres. Punto cuatro, un punto vareta. Punto cinco, un punto vareta. Punto seis, punto vareta, aumento. Punto siete, punto vareta, dos aumentos. Uno, dos. punto ocho, punto vareta, un aumento. Y luego, este hilo ya lo saco. Tengo los nueve puntos. Los voy a trabajar parejito, ¿sí? Los nueve puntos. Terminando yo esta fila cuatro, voy a subir tres cadenas, voy a voltear mi tejido, y avanzo nuevamente, ¿sí? Los nueve puntos varetas. Porque en esta fila siguiente, que hacemos la fila cinco, vamos a hacer disminución. Avanzamos. Ya así hemos avanzado, como les dije a ustedes, miren, terminamos la fila, subí las tres cadenas, volteé, y trabajé los puntos vareta restante. Total tengo nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve puntos varetas. Ahora, como les dije hace un momento, vamos a hacer la fila cinco, y en esta fila vamos a hacer disminución. Empezamos. El primer punto son dos, uno, y dos puntos medios varetas. Ahí está. Más el punto que arrastro, lo uno. Segundo punto son tres, puntos medios varetas. Ahí están los tres puntos medios varetas, y el punto que arrastro, lo uno. Tercer punto son dos, medios puntos varetas. Ahí está. Dos, más el punto que arrastro, lo uno. Cuarto punto, uno. Quinto punto, uno. Punto seis, dos, uno, dos, lo uno. Punto siete, son tres. Uno, dos, y tres puntos medios varetas, más el punto que arrastra, lo uno. Punto ocho, son dos. Ahí están. Miren, ven, lo uno. Y luego, los nueve puntos siguientes, lo avanzo. Bien. Al finalizar hago un punto deslizado, y cortamos. Ya hemos trabajado, como ustedes ven, y ahora yo he separado acá, con otro hilo. Les comento, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Después de ocho he puesto un hilo. Igual en este lado, tres, seis, siete, ocho. Después de ocho, un hilo. Vamos a trabajar primeramente la parte de acá del medio, y luego los costados. Entonces, acá tengo mi hilo. Voy a hacer un punto deslizado, y luego iniciamos. Aflojo un poquito. Empezamos acá. Paso ahí. Y hago, primeramente un punto deslizado, y luego voy a subir. Te voy a sacar este hilo de acá, sí. Y luego subo. Uno, y dos. Voy a pasar a este siguiente punto, y hago un punto, miren ahí, y lo cierro. Estoy matando un punto. Ahí voy, uno entonces. Paso al siguiente, dos, siguiente, tres, siguiente, cuatro, siguiente, cinco, siguiente, seis, siete, y acá voy a hacer lo mismo. Cojo este punto, el siguiente punto, ahí, no, todavía no, me faltaría un punto más acá, es normal. Acá están los dos últimos. Cojo este punto, y cojo, acá ya lo voy a aflojar un poco, y cojo el siguiente punto. Ahí, ahora acá, cierro. Ven, he reducido. Entonces, acá, nuevamente, uno, y dos, volteo el tejido, y paso al siguiente punto, y cierro. Trabajo acá, varetas, 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 igual voy a hacer, antes de finalizar, los dos últimos, lo disminuyo. Yo acá tengo, mis dos últimos puntos, ahí, no, este, no, este, de unos acá, acá es uno, y paso a este, dos, y, disminuyo, miren. Vamos a ver si está bien la altura, porque luego vamos a sacar, así, está bien, luego vamos a sacar, la parte del cuello, punto, pues acá ya está, y, un punto deslizado, corto. Ahora, la parte de acá, voy a medir, sí, cuántos puntos es, y les indico. Miren, acá yo ya he marcado, nuevamente, les comento, de acá de inicio, sería uno, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, igual de este lado, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, cinco puntos, sí, es la parte de acá del medio, nada más quedan dos libres, entonces, vamos a trabajar, los costados, sí, ese de la parte de atrás, prácticamente es parte de la espalda, ¿cierto? del vestido, entonces, iniciamos, y empiezo acá, punto deslizado, trabajo, uno, dos, tres, sería la segunda vareta, tercera, y aquí, paso acá, cuatro, y este punto, voy a aflojarlo, este es el quinto, paso acá, quinto, ahí, cierro, nuevamente hago uno, saco este color, dos, volteo, y paso al siguiente, y disminuyo, siguiente, y siguiente, ahí, son dos filas, como hemos hecho acá, acá ya hago un punto, deslizado, corto, así igual que he trabajado acá, y volvamos a trabajar en este lado, lo avanzamos, ya lo hicimos, como ustedes ven, acá están, la parte de atrás es este, ahora, vamos a unir, a ver, vamos a ver, estamos acá, en este lado, y aquí voy a trabajar, punto deslizado, y luego realizo mis cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 7, 8, vamos a ver, ya, vamos a ver si con 8 es suficiente, acá, paso, medimos, si está bien con 8, o si es mucho, 8, ya lo mire, 6 cadenas solamente, sí, entonces saco 1 y 2, 6, y paso acá, haciendo un punto, deslizado, corto, igual hago este lado, si, con 6 cadenas unimos, miren, ahí ya terminamos, y ahora vamos a trabajar, como estamos ya en la parte para el cuello, vamos a trabajar solamente, solamente con puros puntos bajos, paso acá, y realizo acá, un punto bajo, siguiente, de paso a cambio, los hilos sobrantes, como ustedes ven, lo vamos a ir escondiendo, siguiente, miren, ven, en el tejido, punto bajo, punto bajo, acá tengo la cadena, paso, paso en la cadena, trabajo, punto bajo, siguiente cadena, punto bajo, siguiente cadena, punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente cadena, punto bajo, acá, en esta siguiente cadena, voy a hacer así, no lo cierro, paso en el siguiente punto, y recién lo uno, sigo trabajando, punto bajo, punto bajo, miren, de paso los hilos sobrantes, como les dije, están desapareciendo, igual acá, paso, punto bajo, punto bajo, acá, hago este punto, y el siguiente punto cadena, y acá, lo voy a unir, en uno solo, ahí, es una parte de, como dice, curva, cierto, para poder doblar, ahora, sigo trabajando, ven, ahí, con punto bajo, y así, vamos a finalizar la fila, si, avanzamos, ahí les muestro, ya está prácticamente terminado, miren acá, nada más, ya se ponen los botoncitos cruzados, si, ahí entonces, ya nuestro vestido, ya quedó listo, de la cintura, hacia abajo, lo tenemos ya terminado, como dijimos, nada más los botones, se pone ya al final, ahora lo que vamos a hacer, es voltear el tejido, y vamos a trabajar, de este lado, iniciamos, acá estamos con nuestro ganchillo, y empezamos, este punto, lo dejo, empiezo por el segundo punto, este, igual, mire, como dejo acá uno, igual voy a dejar al final uno, ¿sí? entonces, acá empiezo, y hago un punto bajo, y luego realizo, uno, dos, tres cadenas, dejo un punto, y paso al siguiente punto, punto bajo, vuelvo a hacer, uno, dos, tres, dejo un punto, y el siguiente, punto bajo, nuevamente, uno, dos, tres cadenas, dejo un punto, paso al siguiente, punto bajo, mire, vuelvo a hacer, uno, dos, tres, dejo un punto, y al siguiente punto bajo, así, así trabajamos, y como dijimos, acá, que hemos dejado un punto, igual al final, dejo un punto, miren, así ya se terminó, la fila, y acá yo voy a empezar a hacer, uno, dos, tres, volteo mi tejido, y trabajo nuevamente, uno, dos, tres, paso acá, punto bajo, uno, dos, tres, paso acá, punto bajo, vuelvo a hacer, uno, dos, tres, siguiente punto bajo, miren, ven, bien reinitas, así entonces, trabajamos la fila, avanzamos, hemos trabajado, y nuevamente, vuelvo a hacer, uno, dos, tres, volteo, y trabajo punto bajo, uno, dos, tres, siguiente punto bajo, así voy a trabajar, si esta es la fila tres, y trabajo fila tres, y luego trabajo fila cuatro, avanzamos, miren, ya avanzamos así, y ahora lo que voy a hacer es unirlo, aquí, en este punto, ahí lo uno, ahí está unido, y acá sigo trabajando, uno, dos, tres, acá, paso, uno, dos, tres, paso, uno, dos, tres, paso, así, si, avanzamos la vuelta, así ya avanzamos, y ahora voy a hacer, uno, dos, tres, cuatro, paso al siguiente, y trabajo, uno, dos, tres, cuatro, al siguiente, y trabajo, entonces vamos a trabajar, ahora como ustedes ven, con cuatro, voy a trabajar dos filas con cuatro, esta que estoy haciendo, y la siguiente, dos filas con cuatro, avanzamos, y ya tenemos avanzado así, entonces, ahora voy a trabajar acá, paso acá al centro, y hago un punto deslizado, y acá empiezo, uno, dos, tres, una vareta, vuelvo a trabajar una segunda vareta, y luego hago una tercera vareta, luego paso acá, al siguiente punto, y vuelvo a trabajar, uno, dos, tres, paso al siguiente, trabajo tres varetas, uno, dos, tres, siguiente, lo mismo, tres varetas, uno, dos, tres, miren, ven, bien así, entonces trabajamos toda la vuelta, avanzamos, terminamos ahí, y ahora empezamos, uno, dos, tres, paso acá, en esta parte del centro, miren, y hago un punto bajo, vuelvo a hacer, uno, dos, tres, acá, punto bajo, nuevamente, uno, dos, tres, punto bajo, uno, dos, tres, punto bajo, miren, ven, así, damos la vuelta, ya miren, así, hemos terminado, la vuelta, como ven ustedes, y nuevamente, volvemos a trabajar, este punto, como hice acá, tres cadenas, paso acá en el centro, y trabajo, me deslizo, y luego empiezo, uno, dos, tres cadenas, la primera vareta, sigo trabajando, segunda vareta, tercera vareta, luego paso al siguiente espacio, que es este, y vuelvo a trabajar, tres varetas, uno, dos, tres, siguiente espacio, tres varetas, uno, dos, tres, ven, bien así, damos la vuelta, ya así, hemos dado la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado, y nuevamente, iniciamos, me pongo acá en el centro, y aquí hago un punto bajo, y luego empiezo, uno, dos, tres, paso acá en este espacio, punto bajo, vuelvo a hacer, uno, dos, tres, siguiente espacio, punto bajo, nuevamente, uno, dos, tres, siguiente espacio, punto bajo, así, ya, bien así, trabajamos la vuelta, ya trabajamos así nuevamente la vuelta, como ven ustedes, estamos haciendo ya filas iguales, ahora que nos tocaría hacer, pasar acá al medio, deslizarnos, y trabajar uno, dos, tres, la primera vareta, hago la segunda vareta, luego la tercera vareta, luego paso al siguiente, vuelvo a hacer tres varetas en este mismo espacio, luego al siguiente, nuevamente hago mis tres varetas en el mismo espacio, uno, dos, y tres, y así, voy a terminar la vuelta, luego que hago esta vuelta, hago la siguiente vuelta que hemos hecho acá con cadenita, si, miren ustedes, entonces, punto estamos repitiendo, y vamos a hacer siete veces, este punto, uno, dos, estoy en tres, y espero vueltas completas, después que acabo esta fila, me tocaría hacer las cadenitas, luego hago la siguiente, 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 total, siete veces, desde la tercera fila, avanzamos hasta la fila siete, ya hemos avanzado, estoy ahí en la fila siete, les comento, miren, sí, pero este, bueno, para el detalle que trae el vestido, siete, mucho, sí, lo voy a sacar dos filas, y vamos a dejarlo en la fila cinco, porque quiero que el vestido, que me quede ahí, sí, entonces, yo les dije a ustedes siete, ustedes también así trabajan, y miden, si es que ven que también es muy largo, entonces, lo cortan, ahí quiero que esté, entonces, voy a sacar dos filas, ya, y ahí seguimos trabajando, y ya ahí miren, como les dije, le he cortado, sí, cinco filas nada más suficiente, ya, para mí son cinco filas, estoy acá, entonces, posicionada en el centro, voy a seguir deslizándome, recuerden que son tres cadenas, y ahí, ya estoy en el medio, sí, porque terminamos, miren la fila, con las tres cadenitas, eh, ahí seguimos, entonces, ahora acá voy a hacer así, uno, dos, tres, cuatro, paso acá, punto bajo, uno, dos, tres, cuatro, acá, punto bajo, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, acá, punto bajo, vuelvo a hacer, uno, dos, tres, cuatro, punto bajo, así, miren, ven, así voy a trabajar la fila, entonces, cuatro cadenas, paso acá, punto bajo, voy a trabajar así, con cuatro cadenitas, voy a hacer total con cuatro cadenas, tres filas, sí, estoy empezando con cuatro, entonces sería uno, luego termino dos y tres, tres filas con cuatro, avanzamos, terminamos, ya miren así las tres filas con cuatro, como ustedes ven, ahora voy a trabajar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y empiezo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y, nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, paso acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, paso acá, entonces vamos a trabajar ahora, tres filas con cinco, si, avanzamos, vamos así con cinco, como les dije a ustedes, ahora vamos a trabajar con seis, empezamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cadenas, paso acá, punto bajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, paso acá, punto bajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, paso acá, punto bajo, así voy a trabajar ahora con seis, voy a hacer cinco filas con seis, si, bien, avanzamos las cinco filas, ahí les muestro, vamos a ver la cámara, el vestido como va quedando, hemos trabajado de tres, cuatro, cinco y ahora de seis, ya nos está faltando poco para terminar y las últimas vueltas, acá más o menos necesitaremos tres, quizá tres vueltas, lo trabajamos de siete, ya reinitas, las tres, tres vueltas quizá, o de tres o cuatro, no va a faltar hacer, entonces trabajamos de siete, si, las últimas filas trabajamos de siete, avanzamos, miren ahí terminamos, trabajé tres filas más con siete y ya tengo ya el tamaño del vestido, el largo que necesito, ahora acá miren, tengo estos botoncitos que voy a colocar, acá, uno acá y uno en la parte de acá, entonces ya tengo acá ensartada mi aguja, coso acá desde la punta, ahí, cosemos ahí, si, damos vuelta, y, para que quede listo, ven acá amarramos, bien amarradito, fijo, ahí, cortamos, ya está listo, uno, ahora, el siguiente que es acá en la parte de abajo, hacemos lo mismo, y acá amarramos, fijo, ahí ve, ahí está, y cortamos, ahora sí podemos decir que ya tenemos nuestro vestido listo, nada más falta ponerle el decorado, voy a colocarlo a la muñeca por dentro, y luego les muestro, ven ahí lo tienen, quedó terminado, los sacos, y para enseñar en la parte de atrás, ahí coloqué los botones, como ustedes ven, y ya quedó listo nuestro vestido, y por esto siempre acá utilizo, como les digo a ustedes, un parante, ahí está ahí, listo nuestro vestido, precioso, 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 ahora le voy a colocar su detalle, mire, tengo estas piedritas, porque de acuerdo al modelo, tiene así como piedras, lo ven, entonces esto lo voy a colocar, si, lo voy a decorar, y ya luego que decoro el vestido, les muestro, ok, bien, entonces regresamos, listo, ya podemos decir, vestido terminado, mire, le voy a secar la cámara, para que ustedes vean el detalle, donde se colocó, ahí va, mire, le he colocado, como ustedes ven el detalle, las piedritas en el cuello, luego en la parte del pecho, y luego una tira completa, en la parte de la cintura, ese es el detalle, que lleva nuestro vestido, entonces ahí podemos decir, trabajo terminado, Charmila, si, reinitas, espero siempre que sea el agrado de ustedes, porque ustedes son los que envían la foto, ustedes son los que hacen los pedidos, yo nada más me rijo, lo que ustedes me piden, reinas preciosas, bien, entonces Charmila ya regresa, en un momento para despedirse de ustedes, con este hermoso vestido largo, de un solo color verde limón, regresamos, terminamos así entonces, de ver ya, el paso a paso, como ustedes ven, del vestido, el vestido largo, realizado en un solo color, color verde, verde limón, y quedó, como se dice, bellísimo, nuestro vestido, les muestro, una vez más, miren ustedes, lindo, cierto, quedó súper lindo, me gustó, cuando me mandaron la foto, lo miré, y me gustó, me gustó mucho el modelito, y por eso lo realicé, sí, bien, también decirles a ustedes, reinas lindas, siempre agradeciendo los comentarios, yo siempre ahí pendiente de ustedes, en cada detalle, que me dan de los comentarios, a veces, es que quizá alguien no le contesto, mil disculpas, sinceramente, pero siempre, en lo posible, trato de contestarles, a todas ustedes, ustedes son testigos de eso, porque a veces, cuando yo contesto un comentario, le dan, me gusta el comentario, y muchísimas gracias, muchísimas gracias, sinceramente, por ese detalle, que también brindan ustedes, sí, y también, decirles, a las personas, a los amigos, a las amigas, si el canal todavía no se suscriben, yo les invito a suscribirse, y ser parte de esta gran familia, Artes y Creaciones, Charmila, Charmila está publicando, a la semana, tres tutoriales, los lunes, lunes, los días miércoles, y los días viernes, sí, estoy publicando, y suscríbanse, para que así, ustedes, no se pierdan, los tutoriales, que siempre publico, también, visitar, mis redes sociales, el grupo, Artes y Creaciones, Charmila Belú, está creciendo cada día, muchas gracias, a nuestro Dios creador, y también, a ustedes, por el apoyo, que siempre brindan, al grupo, y al canal, si, también estamos, en la página de Facebook, Artes y Creaciones, Charmila, nos encontramos, en Twitter, en Google, Pinterest, Instagram, si, todas esas, son nuestras redes sociales, les invito, a que la visiten, y, bien, Charmila se despide, para decirles, que este miércoles, estamos presentando, un trabajo, más de ustedes, un tapete, voy a presentarles, un tapete redondo, súper, súper sencillo, porque me lo pidieron, sinceramente, la semana pasada, ustedes vieron, preparé, un tapete, ovalado, cierto, que lo publiqué, en dos tutoriales, porque fue, fue grande, el tutorial, y, pero bien explicadito, bien detallado, y bueno, me dijeron, Charmila, por favor, hazme un tapete sencillo, súper sencillo, porque necesito, un tapete sencillo, porque el que, el que hace, está bien, está lindo, dice, pero un poquito complicado, y bueno, siempre hay que complacer, cierto, tanto, a lo complicado, como a lo sencillo, para mí no es nada complicado, preparar tapetes, les comento, pero, esta persona, que me lo dijo, es principiante, y bueno, quiero apoyarle también, para que haga su tapete sencillo, y la verdad, que está lindo, ya lo van a ver ustedes, el día miércoles, bien, reinas preciosas, entonces, me despido, con este hermoso, vestido largo, trabajado, en el color, verde limón, nos vemos reinas, hasta el día, miércoles, que nos vemos, y bueno, y bueno, las otras, y bueno, Gracias.